Al menos seis eurodiputados fueron detenidos este domingo en el Aeropuerto Internacional de Maiketía Simón Bolívar y echados de Venezuela para evitar una reunión con Juan Gerardo Guaidó Márquez, líder de la opositora Asamblea Nacional, AN, y autoproclamado presidente encargado. A través de un video difundido en la cuenta de Twitter de la activista venezolana Liliana Adriana Tintori Parra, el eurodiputado español Esteban González Pons detalló que a él y a la comitiva, primera delegación que visitaría a Guaidó, le retuvieron sus pasaportes. No dijeron razones, no presentaron algún documento que explique la situación. Llegamos a Venezuela por una invitación oficial de la AN, un órgano reconocido incluso por el propio, presidente Nicolás, Maduro con el fin de evitar que Guaidó vea alguna personalidad extranjera. El político dijo que cuando en un país, un dictador, cierra las ventanas y apaga las luces, es porque va a pasar de las palabras a los hechos. Viva Venezuela libre. La comitiva del Parlamento Europeo también estaba integrada, según el mismo texto que acompaña al video de Tintori Parra, por. Esther Delange, de Países Bajos. Paolo Artur Dos Santos Castro de Campos Rangel, de Portugal. José Ignacio Salafranca Sánchez Neira, de España. Gabriel Matos Robert, de España. Juan Salafranca, de España, España. .